Acá hubo un video espontáneo por el Día de la Madre, acá estamos haciendo nuestra parrilla con Lucy, está estrenando sus aretes y yo también que nos ha regalado Interbar, estamos haciendo nuestra parrilla extrañando a Don Pancis, pero que podemos hacer? mandamos saludos para Don Pancis, donde está Don Pancis y nos estés viendo, te queremos mucho y te extrañamos, ya en algún momento estaremos yendo cuando el jefe diga pues pasen un bonito Día de la Madre todos, de repente Carlos ya está con la señora Gladio, acá ahora Lucy va a dar su palabra Feliz Día de la Madre, doctora Bartamita, muy desea mucho Hay que seguir cuidándonos Muchas felicidades por acá de Don Pancis, estamos vivos, hay que seguir adelante, mucha fe Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.